hermano tú que estás en contra de las leyes de dios que son inmutables porque te opones a mi tarea porque obedeces a los que te mandan en mi contra mira estos lazos espirituales que te están envolviendo es por tu bien para que deje de hacer daño porque ese daño caerá sobre ti y luego sufrirás mucho para repararlo pierde fuerza pierde fuerza pierde fuerza te sientes envuelto te sientes envuelto te sientes envuelto ya no tienes fuerza ya no tienes fuerza ya no tienes fuerza estás envuelto estás envuelto estás envuelto este es el momento para pensar en lo que has hecho hasta ahora para reflexionar mira el camino oscuro que has recorrido cuánto daño has cometido cuántos seres han sufrido por tu culpa y lo que es peor aún para ti te has olvidado de ti mismo te olvidaste de trabajar por tu progreso espiritual cuánto tiempo perdido reflexiona arrepiéntete clámale a dios que te ilumine y te perdone ya no podrás continuar más así tendrás que ir a un lugar de luz y de amor donde puedas trabajar por tu evolución espiritual que pueda conmoverse tu sentimiento para que te arrepientas con sinceridad y le clames a dios que te ilumine y que te perdone cuando lo hagas te esperaré con los brazos abiertos porque soy tu amigo y quiero tu bien aunque ahora tú no lo comprendas y estos amigos espirituales de luz que te acompañan entonces podrán ayudarte no temas no habrá castigo no habrá venganza dios en su bondad infinita te dará el tiempo y la oportunidad que necesites para que con tu propio esfuerzo puedas reparar tus errores no te demores más decidete da ese paso arrepiéntete clámale a dios que te ilumine y que te perdone que te perdone que te perdone que te un saludo